No sé por qué, pero hoy estoy muy feliz, siento que nada saldrá mal hoy. ¿Qué es eso en la puerta? ¿A quién interesar? Soy uruguayo dejando mi último mensaje, que me rindo de luchar contra Brasil, y que a partir de hoy volveré a ser la provincia de Cisplatina, Uruguay. ¿Volver a ser provincia? ¿Dejar de luchar contra Brasil? Es raro. Socorro, alguien me ayuda. ¿Qué es eso? Alguien me tira de aquí. Paraguay me tira de aquí por favor. Podría ayudarte, pero estás atrapado ahí, lo siento. ¿Puedo hacer lo que estoy condenado? ¿Sabes lo que está pasando? ¿Por qué vi Argentina? Uruguay se convirtió en provincia. ¿Me puedes explicar? Ok, voy a explicar. ¿Puedo hacer lo que está pasando? ¿Puedo hacer lo que está pasando? ¿Puedo hacer lo que está pasando? Va a llevar a toda América del Sur para formar un nuevo imperio. Y él dice que usted es el próximo. Estoy jodido. Solo digo una cosa paraguay. Solo caigo y mi mano está atrás. ¿Pero dónde? Solo caigo. Río Grande del Sur Tú vas Jodido No me adjuntes por favor Hago todo lo que dices Espere No Por favor ten piedad Espera Todo fue un sueño Seguiré durmiendo Eso Paraguay fue apenas un sueño Por en cuanto Hum Te faltaría ser una potencia Ah 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 Se inscrever no canal Deja seu like no video Compartilhe Até a próxima Do répveto T� doubto Tud Hacits Tud 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 Gracias.